Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Sí, qué tal, buenas noches. Bueno, lo que le puedo decir es que esta tarde, eran alrededor de las 2 de la tarde, recibimos un llamado telefónico avisándonos de un accidente de tipo doméstico, donde una señora se había caído en un pozo. Y bueno, fuimos de forma urgente hasta el lugar. Y efectivamente estaba la señora Bateglini, una vecina de calle Lavalle, de acá de Ataliba, que había caído dentro de un pozo antiguo que anteriormente se utilizaba para aljibe, que es más, por dicho de ella misma, después dijo que desconocía de esa existencia, eso que ella hace 60 años que vivía en esa casa. Y yo calculo que es por la ciudad del tiempo, la lluvia, que Imperante que estuvo en todos estos días, hizo que se socavara la tapa del pozo ese, el brocal, y cayera ese día. Cuando ella pasó por arriba, cayó. Cuando llegamos, ella estaba alrededor de más o menos 6 o 7 metros de profundidad en el pozo, con el agua hundida casi hasta el pecho, y ella tenía los pies trabados contra las paredes del pozo. En ese momento hay un vecino, un conocido vecino, Omar Alberto, que es policía, que le había arrojado una soga y la tenía, pero la señora cuando yo, justo en ese momento, vimos que ella soltó la soga y dijo, no tengo más fuerza, me hundo. Bueno, yo tomé la decisión, le pedí que me sostuviera una soga, la pasé por alrededor de mi cuerpo y bajé hasta donde estaba ella. Bueno, cuando llegué, me hundí en el agua hasta el cuello y vi que no hacía pie. Entonces, trabé también las piernas contra las paredes del pozo, del barro, y asenté la señora sobre mi pierna para que descansara, para que descansara, porque ya estaba totalmente sin fuerza la señora. Y, bueno, la sostuve ahí, la hablamos, charlamos, para que no perdiera conciencia. Esperábamos, o sea, habíamos llamado inmediatamente a los bomberos voluntarios de Humberto, que estaban en camino. Se hicieron presentes varios vecinos en el lugar, personal de la comuna también. Nos alcanzaron dos cascos, porque gran parte del brocal, que era de ladrillos sentados en barro, todavía estaba prácticamente en el aire, estaba todo socavado, y el peligro existente estaba en eso, más que nada, que si llegaba a caer todo el brocal y por la angostura del pozo, seguramente no hubiera sepultado tanto a ella como a mí. Entonces nos alcanzaron dos cascos de moto que nos colocamos, porque caían efectivamente varios ladrillos, cascotes, continuamente. Y, bueno, hasta que llegó, nos facilitaron, de parte de la comuna, el señor Elvio Closter nos facilitó un arnés, que despacio de a poco le puse, pude colocar a la señora en la cintura, en las piernas. La enganchamos con una soga y la subieron. Y ahí llegó también el personal de bomberos, la ascendieron. Cuando salió afuera ya estaba también el doctor Guille, que ya había llegado antes y había estado charlando con ella, preguntándole qué es lo que le dolía, cómo estaba para ir teniendo una idea de qué lesiones podía sufrir. Apenas la sacaron, la atendió inmediatamente, constató que en verdad no tenía lesiones graves, pero igualmente se la trasladó a la clínica 10 de septiembre de Sunchale para su mejor atención. Y, bueno, después me sacaron a mí. La verdad que no, no, no era muy agradable estar ahí adentro, pero por suerte salió todo bien. Sí, sí, uno en ese momento no lo piensa. A ver, el momento cuando yo vi que la señora dijo que se soltó la soga que le habíamos largado al principio para que ella se sostenga y que dijo no tengo más fuerza, me hundo, no lo pensé dos veces más. Te digo, tenía el celular puesto en el bolsillo del pantalón y me metí con el celular y todo. Y lo único que atiné es agarrar una soga y decirle a los hombres que estaban ahí, los vecinos que se habían acercado para ayudar. Ella cuando cae, cuando cae empieza a gritar. Desgraciadamente el marido sordo no la había escuchado y un vecino, vecino de al lado de Suala, de apellido, muchacho la escuchó y fue hasta el lugar. Y fueron los que nos agarraron de forma inmediata. Y así pudimos llamar al bombero y también ya se enteraron gente de la comuna y que llegaron todos vecinos. Y entonces no es un trabajo únicamente mío, sino un trabajo en conjunto de toda la gente que estuvo, que le ayudó, que le habló, que trajo, proveyó la soga, el arnés, que todos los vecinos estuvieron ahí ayudando. Y también después el personal de bomberos y el personal de la comuna. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta.